¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de mi vida? ¿De tu vida? De lo que me dedico. A ver, ¿lo que más me gusta de tu vida? A ver, ¿de lo que te dedicas o de tu vida? Me va muy ligado, ¿no? A ver. O sea, lo que me dedico al final condiciona mi vida, prácticamente. A ver, pues a mí el tema del gimnasio, hacer una actividad tan extrema, pues no me gusta tanto en el sentido de que es más extrema. Pero si hicieras esto o hicieras cualquier otra actividad extrema, pues me gusta menos porque me da, pues eso, hay que cuidarse más la salud, te compromete mucho, te compromete tus relaciones, aunque es verdad porque tú sales, tienes tus amigos, pero trabajar tantas horas, dedicarte a eso, una cosa tan extrema, pues no me gusta tanto. Pero bueno, pues por otro lado, me gusta que te lo hayas organizado de manera que lo compartes tu vida con tu pareja, tanto en los entrenamientos. Eso creo que lo habéis compatibilizado bien. Eso está bien, no es algo ajeno en lo que estés tú solo. Pues eso no es exactamente de tu vida en concreto de los entrenamientos, sino de cómo lo llevas, de tu vida, pues tus negocios. O sea, a mí la verdad es que eso me sorprende y me parece muy valiente. Sí, me parece muy valiente en estos tiempos. ¿Es lo que me gusta cuando te llama la atención? Sí, ¿no? A mí eso me llama la atención. A mí eso me llama la atención. Me llama la atención. Lo que me gusta, en definitiva, pues es que eres... Pero bueno, si nos concentramos en tu actividad, bueno, pues eso es una actividad más ajena a mí y que me cuesta más entender el esfuerzo y el tesón que le pones. Es desconocido, que también es una putada en ese sentido. Es un mundo más desconocido. O sea, sí, es jodido. Entender algo desconocido es muy jodido. Efectivamente. Eso es todo cuando sale tanto de lo normal. De la sociedad. Es verdad que el mundo del fitness y de la fuerza está empezando a estar mucho, mucha gente, de hecho muchísima gente a mí en el trabajo, de mucho entorno, mucha gente, ah, tu hijo tal, o sea, mucha gente se dedica a esto. Y algo de gimnasio está siendo menos ajeno. ¿Habéis hecho vosotros también que esto? ¿Flemas? ¿Flemas? Sí. Hemos hecho mucho. Estáis creando mucha afición y en definitiva lo tuyo porque es más extremo, pero el estar sano y haber ejercicio de fuerza en el gimnasio, como no, dentro de un orden está bien. ¿Sabes lo que pasa? Yo no transmito lo extremo. Eso me gusta de ti. Eso me gusta de ti. Yo lo extremo lo transmito para mí y como que yo lo hago. Yo lo que intento transmitir en ningún momento es que el resto tiene que hacer lo extremo. No, no, efectivamente, efectivamente. O sea, yo se lo digo a la gente. Yo se lo digo a la gente. Yo le digo a la gente. Cuando yo tenga 40 años y me tenga que retirar, yo me retiraré. O sea, yo aquí lo curan las justas. O sea, yo no estoy loco ni nada. Yo sé que lo que hago tiene una fecha de caducidad y cuando tenga que dejar de hacerlo, lo dejaré de hacer. Les recomiendo a la gente que entrene por salud, que no entrene como yo entreno, ni mucho menos. Les recomiendo a la gente que coma bien, pero que no haga dieta. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí, exactamente. Tú no pretendes hacer seguidores de tu vida como tú la llevas adelante. No, no, no. Eso a mí me gusta. Claro, claro. Eso a mí me gusta. Yo le digo, por ejemplo, de verdad, hacer dieta me parece una tontería si no tienes un objetivo muy claro. Es aprender a comer bien, que yo, por ejemplo, por suerte contigo lo he tenido muy fácil. Pero es aprender a comer bien, es aprender a estar saludable, es aprender a todas esas cosas. Yo creo que transmito mucho más eso que lo que yo hago, que lo que yo hago es una parte. Y está genial, pero no tienes por qué hacerla. O si lo quieres hacer como yo, es el último punto. Tienes que pasar por muchos puntos antes. Exactamente. Tú, esto ha sido todo un proceso. Eso no ha sido pasar de cero a cien. Exacto.